Eres tú, eres tú patroncito A ver, ¿qué nos cuentas ahora de nuevo Romario? Bueno, este video se va a tratar así de que el patroncito Romario ahí como lo puede observar su sonrisa ¿Será cierto que va a correr a Luchi y a la otra muchacha? Motivos, pues hasta aquí quién sabe ahorita vamos a escuchar lo que va a decir el patroncito si es verdad o no es verdad ¿Qué opinan ustedes? ¿Será que sí la va a correr a Luchi y a la otra muchacha? Pues ahorita les dejo el video para saber la verdad Luchi y Jamie ¿Será cierto? ¿O será puro show del patroncito? Yo sé que va a ser un poco duro pero no quiero decirlo pero, ay Dios mío No tenía, no, no pues pero se tuvo que decir Bueno, sin idea, no voy a pensar que Braya sabe Él no sabe No, no sabe nada No sabe nada No, él no sabe No, él no sabe ¿Y Román, no se lo han pedido que voy a ir al frente? Él dijo que sabe que quiere salir de la cama Bien, 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 pues lo voy a llamar Que se pongan al frente Lo voy a llamar, no habrá ya Vamos a ver qué se traen ahora Bueno Bueno Jamie y Luchi están a punto de salir del canal a lo Chapin ¿Cierto o falso? ¿Qué opinan ustedes ahí? Vamos a ver su reacción de Jamie y Luchi Luchi llegó con la sonrisa al principio Luego se enojó Se puso muy, muy, muy seria Más pegado para que salgan Salgan las tres o los tres O dos y uno Algunas palabras que le quieran decir ¿Serán despedidos, cierto o no? No sé Como por ejemplo ¿Qué pasaría si alguna persona dice Bueno, Jamie o Luchi Hasta aquí nomás ¿Qué palabra le haría a todos sus jueces así? Más o menos Llegaron muy felices Muy felices al principio ¿Qué le diría alguna gente? Por ejemplo Si tú vas a estar trabajando en un lugar O sea, te diría Mira a Luchi O Jamie O lo que sea Es tu último día de trabajo Algo quieras decir O qué le dirías tú Cuando dices Bueno, Jamie o Luchi Si es tu último día O no sea así Ahí empezó la reacción ¿Algo tienes que decirse o no? Sí ¿Qué le diría a Luchi? Cambió de opinión Cambió Agradecerles por el gran apoyo ¿Verdad? Cambió de carácter Cambió su cara Nos han dado durante Todo este tiempo Por el aprecio Y cariño ¿Verdad? Que nos han tenido La verdad Que estar acá En el canal De Algo Chapín Ha sido una experiencia Muy grande Y Cierto, cierto Nada más especial El patróncito Poniéndose los pintalabios Cuatro años Cuatro años Y súper Es que no sé ¿A qué se refiere usted? Va a decir Después de este día No, pues también Como dice Luchi Va a agradecerle A todas las personas Por el apoyo Y el cariño Que le tomó A mi persona O a Luchi ¿Verdad? Y también a Romario Por el El gran apoyo A darnos una oportunidad Pues este tiempo De estar aquí En el canal Pues es una experiencia Muy bonita Algo que uno Nunca ha vivido Va a conocer lugares Que uno nunca Ha conocido ¿Verdad? Y comparte Con cada uno De los integrantes Y las personas Que visitamos Agradecerles de todo corazón ¿Verdad? Porque A todos nos llega el tiempo ¿Verdad? Y pues es Agradecerles aquí A todas las personas Del buen corazón Que tuvieron Y también Agradecerle a Romario Va por el Aprecio que Le tuvo ¿Verdad? A uno Para darle El lugar aquí ¿Verdad? Y la verdad Es muy bonito Esta de caída Se quedó muy Muy pensativa O sea Yo di una pregunta ¿Será que me odiaría En la oficina Para todas ¿Verdad? No odiaría ayer A lo mejor Porque Usted es el que manda Y así como usted Me dio la oportunidad Usted me la puede quitar Entonces yo no puedo O sea Odiarlo ¿Y si vamos allá En el camino Y la luz la llega? No hombre Tampoco El rombo Se hace para todo Ahí va El ex patroncito Van a decir No yo siento que no ¿Seguro? ¿Por qué? ¿Me vas a seguir hablando? Pues ya no Entre sí Todos los que han salido De aquí De tu canal Te hablan O no te hablan Mostran en la experiencia Fíjate que O lo odian Pues De repente O sea Ya una amistad O sea Ya una conversación Así Mira vos Que esto ya El único Es este Miguel No más Así más relacionado Que más Miguel El Miguel Por ser un buen vecino La Cati No La Cati No porque la Cati Este No No Solo Cuando Está Con Tancho Pero yo Digo Así Una comunicación Siempre Estamos más Seguidos Y con Tancho Que más Triste Derrotado Y sin cariño Ya con vos Así Pero más Para más Para allá Y con Colombo Más para allá